Música Así pasan semanas enteras al lado de la silla igual que el ronero Va mojando con punto la niega y fue yo en el trajo de algún saliguero Música El secreto que tienen los indios, Esteban lo lleva a la banda de ordina Así salen las joyas más fuertes que duran años pa' toda la vida Amarallas volvieron los tiempos meninos, mandan con su suelo vivir Y arremán, se rica, no son todos hombres, a los hijos no bendecían Música Y hasta vieja la pobre en su cena, su andar es muy lento, parece que lleva El ocaso que ha marcado el pepo se lo lleva al viento borrando su vela Música 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 Música